Ninguno de estos objetivos es aislado. Evidentemente no se puede avanzar para reducir la mortalidad materna o infantil si no tenemos un proceso importante para erradicar la pobreza extrema. Cada uno de estos objetivos están vinculados con el otro y en la manera en que se pueden cumplir todos y cada uno de ellos va a haber un avance importante. Independientemente de que sea un compromiso de los estados parte dentro de un foro internacional, lo más importante de los objetivos de desarrollo del milenio es el impacto que tienen para mejorar el bienestar de la población en todos los rincones del mundo. Como se acuerdan, la Carta de las Naciones Unidas comienza su preámbulo diciendo nosotros los pueblos de las Naciones Unidas. Entonces, independientemente de a quién le corresponde firmar el convenio en un foro internacional, el objetivo final es poder impactar a las poblaciones de todo el mundo.